Estamos acá con Oleg y Katia Solovey quienes han brindado un curso, un seminario de lucha deportiva en la Argentina los días 27 y 28 de este mes de septiembre y Oleg le queríamos preguntar cómo se sintió, de qué se trató el curso. En primer lugar quiero agradecer a la organización y todo lo que recibimos en Argentina, ellos están muy contentos y la verdad no esperaban este recibimiento. Tenemos programas ITF Fight Evolution, que son nuevas cosas, nuevas combinaciones y nuevo pensamiento de sparring en ITF. Cuando hacemos seminarios, intentamos no detener los secretos, todo lo que hacemos. Como es lo que hacemos y en primer lugar, todo lo que no puedo decir que solo se mueve así o que se mueve así o que se mueve así. Todo lo que se mueve así y se mueve así el evolución. Cuando se mueve así como el otro, cuando tienes otra actividad, cuando tienes otra actividad, cuando puedes cambiar esta actividad muy rápido. Cuando se mueve así como el otro, cuando tienes otra actividad, cuando tienes otra actividad, cuando tienes otra actividad. Tiene un sistema que apunta hacia la evolución del taekwondo mucho más dinámico y mucho más estratégico. La idea es poder combinar todas estas cuestiones que el sistema de Oleg tiene para poder lograr una mayor efectividad y un mayor control a la hora de la lucha. Nos gustan mucho los niños. Los niños que estaban en el seminario, son muy bien preparados y muy querían aprender a aprender. Esto nos gustó mucho más de todo. Y no me gustó, porque otros entrenadores no apoyaron este seminario. Nos pensamos que habrá mucho más gente, porque sabemos que en Catia hay muchos fanáticos aquí en Argentina. Y nosotros nos gustó, que hubo más de 100 personas. Pero para nosotros todo lo mismo. Nosotros trabajamos así como hubo, por ejemplo, 1000 personas. Así que nosotros nos gustó. Bien, Oleg está muy contento. Y a Catia les ha gustado mucho la parte de infantiles y de GUPS, especialmente. Y quieren agregar, bueno, que el seminario se vio marcado por una fuerte impronta de chicos que recién comienzan o que están en sus primeros pasos. Si bien había algunos competidores argentinos ya consagrados, a ellos les gusta enfocarse en la parte de los más chicos y los que están recién empezando. Porque creen que es una buena manera de comenzar si agarramos este sistema desde un principio. Les quiero mandar un gran saludo a todos, a todos los fans de Catia que les querieron antes de venir. Y que, bueno, ellos trabajan siempre de la misma manera, ya sea para 10, 100, 1000 personas. La manera de trabajar es la misma. Y espero que estén muy contentos con el trabajo del seminario. Un saludo para Taekwondo Argentino del Catia Sarloé.